¡Hola! La receta de hoy son achiras. Todos los ingredientes te los dejo en los comentarios. Lo primero que vamos a hacer es rallar nuestro queso. Luego vamos a añadir nuestra harina para formar una masa. Luego de obtener una masa como esta, vamos a añadir el resto de los ingredientes que son la sal, el azúcar, la mantequilla y las yemas de huevo. Amasamos y listo. Vamos a estirar nuestra masa y luego la cortamos. Horneamos a 180 grados alrededor de 15 minutos y listo. ¡Besos!